Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos de nuevo en Gran Turismo. Hace mucho tiempo he recombido probando el juego. Fue lamentable, porque no sabía jugarlo, pero ahorita lo he estado jugando así un poco, Gran Turismo Sport más concretamente, y he conseguido coches, como ven de la campaña, ya completé la escuela de manejo, no todo en oro, claro, ahí se ve de hecho la mitad en oro, casi un 35% en plata y un 15-10% en bronce, más o menos. Este todo es en los desafíos y demás, pero hoy lo que quería hacer antes que nada es ir al garaje y este, ver qué coches tengo. Tengo 25. Y este pues que me digan... Vamos a ponerlo por fabricante, a ver. Y este que me digan, pues, si quieren más videos como este, que va a ser elegir un coche de estos, una carrera y a ver qué tal, pues, estarlo ahí probando el coche, básicamente, ¿no? Entonces espero que les guste. Si quieren comentarme cuál coche de los que tengo quieren que use, pues también. Y díganme si quieren ver más videos así. Y bueno, vamos a salir. Quiero ir al arcade. Pues carrera única, yo creo, ¿no? Ah, pero solo puedo elegir dependiendo de la pista o algo así, ¿no? Creo. O sea, es que depende de la pista, entonces. Ah, sí, es que no vi que eran esto. Ok, vamos a hacer esta que es... En cemento no me había fijado. Pido disculpas. Pero bueno, sí, vamos a probar el Viper, yo creo. Y les digo ya a ver si les gusta el video y pues voy trayendo más videos así probando coches en Gran Turismo Sport, ¿no? Ya que el Gran Turismo 7, pues, no lo he... no me lo he comprado. No me urge, la verdad. Ya me lo voy a comprar en uno o dos años. ¿Quién sabe? Pero por ahora, pues, estamos aquí probándolo. Nací un videito random. Ya veré los siguientes. Este es el siguiente semana. Probablemente será puro Horizon Chase Turbo, que es la campaña principal. Y yo creo que, espérense, que tiene... no puedo bajarle a la música, ¿verdad? Vamos a ver si ahora sí. Que va a durar más el... La intro que la carrera en sí, ¿sabes? Lo malo es que ahorita el setup tuve que moverlo. Bueno, setup entre comillas. Porque, este... Tengo el monitor a la izquierda y mi compu donde... O sea, mi laptop con el que grabo el micrófono. A la derecha. Pero, el cable de HDMI no llegaba al Play 5, entonces tuve que mover el monitor a la derecha. Y mi otra compu a la izquierda, entonces estoy como medio choico. Tengo el monitor súper cerca. Y pues, me siento raro, la verdad. Estoy como de lado. Entonces, lo malo que es el HDMI es muy corto. Y a ver si el... Luego, a ver si puedo medirlo. A ver si el del Play 4 es más largo. Y a lo mejor se lo cambio y lo pongo al Play 5 para... Bueno, quiero hacer videos así porque, en principio, la siguiente campaña después del Horizon, yo creo que va a ser un Play 5, entonces. O sea, un juego de Play 4. Pero desde el Play 5, así, probablemente probaría... Pues para... Este, pues para... Así del monitor y todo, pero con el mismo cable HDMI, ¿no? Ya veré a ver si es más largo el otro. Sinceramente me gustaría medirlo, pero bueno, a ver si encuentro con eso en internet, haría chido. Pero por ahora vamos aquí. Les digo, se ha estado manejando y todo ahí jugando... En turismo, no sé si tiene modo foto. Se lo iba a buscar y se me olvidó. Para la miniatura. A ver si puedo ir ahí a mi garaje a verlo porque se atache el coche. Pero para hacer este foto creo que no... Y como aquí en opciones no puedo ver... Este, los controles. No sé por qué demonios no lo ponen en la pausa. Este, pues... No puedo ver si hay un botón para modo foto que yo ya estuve probando. Según yo no había, pero... Yo ya iré viendo... Si encuentro eso o si voy a... Este, al... Modo como para visualizar el coche. No voy a hacer una foto. Ya veré. O bien, creo que manejo mejor que en el otro video. No sé si lo fueron a ver. Bueno, ya me estampé, pero bueno. Por hablar. Este, pero sí, quería decirles que si quieren... Este... Pues, más videos así. Probablemente haría hasta una lista de reproducción, ¿sabes? O sea, probando coches en Gran Turismo Sport, ¿no? Estaría chido. Ahí, comentenme ahí a ver qué les parece. Y si les gusta la idea. Igual, si les gusta el video ya saben, demostrar el apoyo con likes. Ahí rematamos... Le basamos ese... Paganí, creo que es. No sé, ni idea. Ahora no tengo ni idea. O sea, digo, me encantan los coches, pero soy malo para los nombres y todo, la verdad. Entonces, mejor no sé pa' qué hable, pero bueno. Este, si les gusta el video y quieren ver más, ya estoy probando cochecitos. Pues no olviden... Darle a like. O sea, le di de mañana, pero no me gusta. Ya ha sido mejor mediodía, pero bueno. Este, que me comenten si quieren ver algún coche en específico, que otros juegos quieren ver en el canal y demás. Ahorita poco me recomendaron uno llamado Off-Road. Pero, este, tengo que buscar si está para compu y todo. Entonces ya veré. Ahí está, si puedo grabarlo y demás, ¿no? Ahí, a ver. A ver si pronto lo traigo. Pero, este, si les gusta, pues también comenten si quieren ver madera en turismo, sport, que quieren ver y demás, ¿no? Casi derrapo. Por estar comentando, me distraigo, pido disculpas. Pobre Viper, pero bueno. Este, si son nuevos no olviden suscribirse, aclarar la campanita y poder compartir para que incluso más gente nueva llegue, ¿no? Que me van a seguir creciendo. Que al canal, pues, le vendría bien, la verdad. Y, entonces, pues, eso espero que apoyen. Y todo, en la descripción tienen mi canal de Minecraft. Y mis redes sociales para que me sigan y participen en encuestas y demás. Se involucran más con el canal. Y, este, ya saben que no me importa manejar bien, así que si me aviento y no tengo la trazada y demás, pues, pido disculpas, pero simplemente entro por diversión, ¿vale? Entonces, pues, eso, que apoyen, si les gusta, en la descripción tienen listas de producción que les puedan gustar. Y arriba a la derecha, se me ha ido a frenar, perfecto. Arriba a la derecha tienen, este, también, listas de recursos en tarjetas que les pueden gustar. Hay de coches y todo. Y, pues, eso, ¿no? Mucho contenido mío que les puede interesar y todo. Y demás. Y a ver si hago directos en los siguientes meses, pero, pues, probablemente será Fortnite, Falways y algo así. Ya iré viendo. Por ahora, con aquí los videos, espero que les gusten, que apoyen y demás. Y todo eso. Me repito mucho, la verdad. Me pido mucho las palabras, pero, bueno. Llegamos en la recta final. Ganamos, a pesar de manejar medio mal y de estamparnos, pero, bueno. No me importa ganar, no entiendo que vamos a probar el coche. Está chido. Se maneja bien. Yo creo que es lo que diré de todos los coches, probablemente. No sé cuándo un coche se maneja mal, así que, bueno. Este espero que, pues, eso les haya gustado. El coche es hermoso, me encanta. Pero, bueno, quiero ver si puedo hacerle una foto para la miniatura, ¿no? Según yo, puedo. Creo que hay una foto, esto es así, nada más, ¿no? Que se vea el coche, así, en la miniatura, probablemente. Ya veré. Entonces, espero que les haya gustado, que quieran ver más, así, videos de Gran Turismo probando coches. Hay que me comenten que quieren ver otros juegos y demás. Si quieren que tunee alguno en algún juego y todo, pues, también comentenlo. Ya tienen mucho contenido para que vean lo que subo y todo, ¿no? Bien, más, pues, me despido por hoy y nos veremos en otros videos, gente. Y adiós.